Así piensan los mexicanos. El de febrero es el primero, ¿no? El del 5 de febrero. Marzo. El del 21 de marzo. Y este. La Semana Santa. Es el tercero. Y luego regresa. Oye, qué trimestre tan flojolazo, ¿no? Puentes, ¿no? Puentes y más puentes. Pues está bien. Oye, ya vienes a hablar de algo que nos gusta a ti. Ok. O sea, gracias por la introducción. En Gabinete de Comunicación no siempre estamos con temas demasiado serios, aunque para muchas personas el tema es muy serio, el tema que vamos a tratar, que es el fútbol. Te voy a decir una frase. Valdano, Jorge Valdano, dice que el fútbol es lo menos serio de lo más serio. Algo por el estilo. Algo así por el estilo. Es una gran frase. Seguramente hay aficionados que se lo toman muy bien serio. Y bueno, pues la encuesta de esta semana, Jaime, allá en Gabinete, que hicimos es sobre el tema del fútbol. Empezamos rápidamente con un par de encuestas. De encuestas, no sino de preguntas. De acuerdo con lo que usted sabe o ha escuchado, ¿cuál es el deporte favorito de los mexicanos? En nuestra lámina número dos, evidentemente, evidentemente 95.9% de los entrevistados nos dijeron que es el fútbol. Lo que está por debajo es prácticamente nada. El béisbol, el básquetbol parece ser que no están en la cabeza de los mexicanos en términos de esa pregunta. Somos pamboleros. Somos pamboleros. ¿Cuál es el deporte más popular del mundo, Jaime? Pues también los mexicanos consideran que es el fútbol, con un 81.8%. ¿Y el rey de los deportes? El rey de los deportes está ahí. Es el rey de los deportes inteligentes, digamos. No sé, sin ánimo de ofender. Por aquello de tantas reglas que tiene el béisbol, etcétera, que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Pero bueno. Eso ya hace largo. Fútbol y fútbol. ¿Largo, largo? No, no, no. Al contrario. A mí no me veis. No, no, no. Es un gran deporte. ¿Incidió? Es un gran, gran deporte. Ah, mira. Algún día platicaré más. Pero hoy es el día de fútbol. El fútbol es el deporte más importante de México. Esta parece ser de obvia resolución la pregunta. Sí. Lo que nos interesa ver a saber los que piensan que no es el deporte más importante de México, que es apenas un 11.7%. Para ese 11.7%, ¿cuál es el deporte más importante de México? Me incluyo en el grupo que dijo que es el béisbol. Me incluyo en esa minoría selecta que nos gusta mucho el béisbol. Y podemos discutir mucho entre béisbol y fútbol. Pero bueno, ahí está el béisbol, el atletismo, la natación, el boxeo. Es nuestra lámina número cinco. El boxeo ha perdido, tuvo hace muchas décadas una gran, gran presencia. Muy claro. Realmente gran presencia cuando México tenía muchos campeones. Porque tenían muy buenos boxeadores. Muy buenos boxeadores. Y se ha perdido un poco. Mira, tenis, básquetbol, charrería. Bueno, ahí vienen los demás. La gente podrá ver todo esto en www.cab.mx. Yo no entiendo esto, Adrián. El fútbol americano está, lo pones prácticamente en el final de los grandes deportes. Así es. Y para la NFL, México es el segundo gran mercado. Fíjate, esta es la impresión de 600 mexicanos en toda la República. Ok, ok. Si hubiéramos hecho esto en Monterrey, en el DF, estaría el más elevado. Hay gente que paga cientos de miles de pesos por un boleto. También en Fórmula 1, Jaime, se están llenando los stands. Ya dijiste, claro. Entonces tenemos esta parte. Ok. ¿A qué equipo de fútbol de la Liga Mexicana le va usted? Esto es como, digamos, el market share en market share. Yo me paro y me voy con esta respuesta. Pero mira, esta sí sería la participación de mercado de la afición. 18.5 nos dice que es el América. 15.9 las chivas, nada nuevo. El Cruz Azul, realmente son estoicos los aficionados. Sí, esos 6.9 es. Mis respetos para ellos. Los Pumas 5.8. Los Tigres, ok. 2.9%. Entonces, esa sería como la participación de mercado en términos de que realmente es gente que dice que sí. O sea, sí, es realidad esto de los cuatro grandes, ¿no? Los cuatro grandes. Ahora, ¿cuál es el más querido, Jaime? La pregunta es, ¿cuál es el más querido de todos los equipos? Esto es mentira. América, 39.8%. América hasta navega con el ódiame más. Recuerda que hasta de mercadotecnia lo agarraron. Claro, claro, claro. Porque lo vamos a ver en la siguiente lámina. Ahorita estaríamos en la 7. Pero el América con 39.8% en la encuesta nacional es declarado como el equipo que más se quiere, que más se ama, que más se adora de este país. Y después las chivas con 29.5%. La Selección, el Tri, ¿no? Un 4%. Los Pumas, tus Pumas queridos, 3.1%. El Cruz Azul, 2.4. De veras, de veras. Son de admiración los opcionados. Los reconozco, ¿sí? Los reconozco con 1.8%. Pero ahora la siguiente pregunta es, ¿y cuál es el más odiado por todos los mexicanos? Y ahí en la América, con 52.1%. Ya, ya me respondiste. Entonces, ahí está. O sea, parece que la mitad de la población no quiere a la América. O sea, y usamos la palabra odiado, que es una palabra muy fuerte, muy fuerte. Y como tú dices, el marketing de odiame más, en fin, que se solazan los americanistas cada vez que tienen una victoria. Sí, cuando ganan, sacan eso en lugar de disfrutarlo. Claro, claro. Sacan de sus clósetes las camisetas. Sí, pero sacan la frase. Y sacan la frase, sí, así es. Y sería interesante que alguien luego nos pueda compartir por qué, de dónde viene ese odio a la América. O sea, ¿cuál es la simiente? De los popis, ¿no? La simiente. De que eran como los fresitas, los del dinero. Así, ¿no? Más o menos. Allá por los años 60, yo recuerdo que tenían un símbolo que era como un pequeño globo terráqueo con un monóculo y un sombrero de copa. Y se hacían llamar, si no mal recuerdo, los millonarios de la América. Exacto. Y a Telesistema Mexicano o alguna, no recuerdo de aquella época, Ángel Fernández, Fernando Marcos, hablaban mucho más de la América, tal vez, cómo se sigue, tal vez, haciendo hoy en día, ¿no? O sea, que se ha convertido en cuestión también de televisoras. Pero bueno, ahí está. Ojalá alguien nos comparta en mi Twitter, arroba Adrián Villegas. ¿Por qué ese odio? O sea, ¿de dónde viene? Bueno, las chivas son 5.9, el Cruz Azul no están odiados. Los pumas prácticamente nadie los odia. Nadie, todos los aman. 1%, sí. Nos vamos rápido con lo que sigues. Esta es muy rápida, es la número 9. Más o menos la pregunta es, digamos que va en sintonía con las demás. ¿Qué tanta afición tiene la América? 92.4, la gente cree que tiene mucha afición. Las chivas, un 89.7%. Digamos que esto es normal de los cuatro equipos grandes en términos de que creemos que tiene afición. ¿Dónde ves el partido de fútbol cuando ves un partido de fútbol? Aquí vamos a ir a algo interesante. La televisión, televisión de paga, en fin, sigue siendo esto. Y final de cuentas es, vas a ver a tu equipo al estadio. La respuesta es un 30%. Yo creo que ahí se tiene algo que mejorar en el sentido de que sí van, de que hay que ir tal vez más al fútbol y esto tiene que ver con la seguridad y varias cosas más. Pues Adrián, ¿dónde pueden ver toda esta información? www.gabinete.mx, en arroba Adrián Encuestas y obviamente tú que nos haces el favor de ponerlo también. Muchas gracias, es Adrián Villegas.